¿Cuánto debe ganar un hombre para salir con usted? Ah no, de 25 mil para arriba. ¿Y vos qué ofrecerías a cambio? Yo, todo mi amor. Dinero, dinero, con que me cumpla a mí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Kenneth. Enes, sí, pregunta seria para vos. ¿Qué debería tener un hombre para salir con vos? Personalidad. ¿Cómo debe ser? O sea, ¿qué tipo de personalidad? Maduro. Ajá, pero ¿qué más? Que tenga carro, trabajo. Ajá, sí, que tenga carro. Carro en el aspecto de seguridad. Para estar más segura. ¿Qué tipo de carro te gustaría? Cualquiera. Cualquiera, pero más pie. Y vos, ¿qué ofrecerías a cambio? Amor, mucho amor. Amor, mucho amor. Y ya. Amor, mucho amor. Y fidelidad, exclusividad. Amor, ternura y comprensión. Yo necesito amor. ¿Creen que esto es suficiente? Sí, para el adecuado. ¿Cuánto debe ganar un hombre para salir con usted? Ah, no, de 25 mil para arriba. Para que me dé una buena calidad de vida. A eso se le llama estrategia. No, porque las mujeres le amamos muy caras. ¿Y qué ofrece usted a cambio, Carmen? Mucho amor, mucho cariño, mucha pasión. ¿A qué ofertó? Confianza, respeto y todo. ¿Y usted cree que ese es un buen trato? Que gane 25 mil, que tenga carro, moto. ¿Qué le gustaría? No, suficiente con el carro. ¿Con el carro suficiente? Y la casa. Y el amor que me va a dar, ¿va? Ok. Y el billete, ¿va? El billete. Así, que tenga carro. ¿Qué debería tener un chavo para conquistarte? Pues creo que los sentimientos. Eso dicen todas. ¿Sentimientos? Los sentimientos. O sea, Pop es un chavo y lo primero que le ve son los sentimientos. Los sentimientos. ¿Segura? Sí. Uy, sí, ya está muy creíble. ¿Por qué todas dicen que ven los sentimientos? Porque como nos tratan, de ahí viene como nos va a tratar y todo eso. ¿Pero cree vos que debería tener carro, un buen sueldo o no sé? La verdad es que no. ¿No? No. La llevaré a casa con mamá. No soy materialista, o sea, no me fijé en las cosas materiales. ¿Y vos qué ofrecerías a cambio? Yo, todo mi amor. ¿Qué? Ok. Ok, amor por amor. Amor por amor. Bueno, dale, gracias. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Cuál es su nombre? Carolina. Carolina, ¿qué debería tener un hombre para salir con usted? Ser soltero. Alguien, dígaselo, por favor. Soltero, ¿qué más? Que tenga dinero, carro. No, que sea trabajador. Trabajador. ¿Y usted qué ofrecería a cambio? Lo mismo, trabajar y ser soltera. Ah, ok. Ser soltera para salir con... ¿No está soltera? Sí. ¿Entonces está disponible? Sí. Yo sin dinero. ¿Qué debería tener un hombre para salir con ustedes? Depende. ¿Depende de qué? Dinero. No, nada. Dinero. ¿Cuánto crees que debería ganar? No, no sé. Es que con que me cumpla a mí. Me gusta el dinero. Lo máximo sentimiento y detallista porque el dinero no sirve nada si no tiene sentimientos. ¿Y qué opinas que tu amiga dice que es dinero? Es que es cada quien, la opinión de cada quien, la verdad. ¿Que tenga carro? Sí, se puede decir. Ah, sí, que tenga carro. Aunque un hombre enamorado busca cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? No importa el carro. Sí, claro. No importa. Un hombre enamorado va a ser usted por usted lo que... Lo que sea. Sí. Es como caes mal. ¿Vos qué ofreces a cambio? ¿Yo? ¿Qué más puedo ofrecer con tener una oportunidad conmigo y a muchos? ¿Es suficiente? Claro. ¿Qué debería tener un hombre para salir con vos, Sofía? Ser una persona honesta. ¿Nada más? Nada más. ¿Que tenga carro, dinero? No. ¿Eso no? No. ¿Y que te lleve a comer tajaditas? Exacto. También invitarle a unos taquitos. No sé, no le puedo... ¿Cuál sería el sueldo que a vos te gustaría que tengas echado para que te conquiste? No, no, no le puedo decir. Sospechoso. No sé, le digo. ¿No sabes? No. ¿Y vos qué ofreces a cambio? Nada. ¿Nada? Amor, amor, ¿qué más? Amor, amor. Amor. ¿Qué debería tener un hombre para salir con vos? Es que no tiene que tener nada porque ya tengo el mío. Ya tengo macho. Ok, ok. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Púl. Oh, ternurita. Ay, hermosa. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Tu nombre? Alejandra. Alejandra, casada, soltera, divorciada. Con novio. Con novio. Ok. ¿Vos consideras que un hombre debería tener dinero, carro para salir con una mujer? No lo considero, la verdad. ¿Y qué crees que es lo más importante? No sé, creo que... El amor, la lealtad, el respeto. ¿Qué debería tener un hombre para salir con vos? Carro, dinero, no sé. No, la verdad no soy interesada, o sea, con tal que me quiera de verdad. O sea, me respete, me sea fiel, normal. ¿Y eso sería todo? Todo, lo único que pido es que sea buen muchacho. ¿Tendrán sus whats? Digo, para conocerlas. Eso es todo, que sea como es. ¿Cómo es que sea buen muchacho? Vamos a ver. Le dan una vuelta ahí para la cámara. Vaya, ¿cómo te llamas? Gabriela. ¿Gusta Gabriela? Déjalo en los comentarios. Tu Instagram, Gabriela, porque lo van a pedir. Salgo como Gabyfic. El dinero, a mí no me importa no es el dinero, a mí lo que me importa es sus sentimientos. Yo siempre veo a un chavo por ahí y decir, ese chavo tiene buenos sentimientos. Si me valora y respeta, la verdad sí. No sé qué dijo, pero miente. La verdad es que con que me dé su amor es suficiente. ¿Con que te dé amor? Sí. Porque hay unas que piden que las inviten a comer, que tengan carro, que ganen 25. No, porque a veces los chavalos piensan que son interesadas, yo no soy interesada, yo pruebo trabajo y tengo los míos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo enamoramos a los chavos? Le digo, Eric, mi amor, te amo. ¿Es tu novio? No, no es mi novio, es mi amigo. Adiós, vaquero. Oye, digamos, si tuvieras a alguien enfrente de la cámara, ¿cómo le enamorarías? Ah, no, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal, mi amor? Si es moreno, perfecto. Golosa. No, 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 no.